Son las 2 y van las 3 1. De enero a octubre pasado el gobierno de Estados Unidos devolvió un total de 51.504 migrantes, en su mayoría centroamericanos, para que esperen en México que una corte migratoria decida si les otorga o no el asilo. De acuerdo con las cifras más recientes de la administración del presidente Donald Trump, los migrantes han sido devueltos a territorio mexicano por 5 puntos de internación. El puente internacional Miguel Alemán, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la delegación local en Matamoros, la delegación local de Mexicali, en Baja California, el punto de internación, el Chaparral y el puente internacional Reforma, en el estado de Chihuahua. Un total de 18.215 han sido migrantes de entre 18 y 30 años, seguidos por los que tienen entre 31 y 50 años de edad, 13.734, mientras que solo se han registrado 1.051 migrantes mayores de 50 años. 2. Cuatro meses de trabajos de reparación por restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual implicó una inversión millonaria, fueron echados a perder el lunes pasado por la marcha realizada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Los recién remozados pedestales de las estatuas de Antonio Rosales, Leonardo Bravo, José María Chávez, Gregorio Méndez y Ramón Corona, ubicadas en Paseo de la Reforma, fueron vandalizadas durante la marcha feminista. También fueron dañados al menos tres pedestales de copones recién restaurados ubicados en Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Palma y Avenida Insurgentes. Se observó que durante un recorrido, además el monumento a Cautemoc, que también estaba en restauración, fue deteriorado. 3. México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación de su soberanía nacional, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en momentos en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer intenciones de designar a los carteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas por el rol en el tráfico de sustancias prohibidas y personas. En un tuit del encargado de la política exterior mexicana afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actuará con firmeza. Indicó que esta postura fue transmitida a Estados Unidos, así como la resolución de México de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación.